Hola que tal les saluda Mari de aquí del estado de Oregon y pues a hoy amigos quiero llevarlos a mostrar como yo empiezo a germinar mis semillas dentro de casa ya que nuestro clima aquí todavía está frío para germinar afuera y pues las semillas necesitan un clima un poco más caliente para germinar más rápido así que también empiezo semillas dentro de casa para de esta manera pues adelantar un poco más nuestras plantas para cuando nuestro clima mejore pues ya ponerlas directamente en el suelo pues les voy a mostrar todo el proceso pero antes de ir para allá quiero como ustedes ya miraron al principio del vídeo el logo que salió al principio ese será mi nuevo logo de del canal y pues quería presentárselos a ustedes para ver qué tal les parece es algo muy especial porque me lo hizo mi hija de hecho si se tardó algo tiempo de hacerlo porque si me mostró varios diseños y pues este fue el mejor que me gustó y pues el que pueden mirar tiene las uvas porque eso representan mucho aquí en nuestro huerto ya que tenemos muchas uvas y aparte de eso están muy deliciosas también tenemos las uvas moradas y también las verdes y luego también pueden observar que tiene las frambuesas esas son otras de mis frutas favoritas y por eso decidí ponerlas ahí en la parte de abajo pues tiene los girasoles ya que son unas flores muy hermosas que me encantan y por supuesto no pueden faltar las dalias que son mi debilidad ahorita en mi jardín así que tendremos muchas dalias este año pues sin nada más que decir acompáñenme en a plantar algunas de nuestras semillas que vamos a estar plantando ahorita dentro de casa así que acompañan amigos vamos a estar plantando a la lechuga el brócoli estos son algunos de nuestros vegetales que soportan temperaturas bajas pero la razón que yo los voy a estar haciendo dentro de casa es porque está un poco más caliente que afuera y de esta manera las semillas cremina mucho más rápido también voy a estar plantando el albácar este me encanta me encanta el olor y pues lo voy a estar creciendo y por lo tanto lo voy a mantener dentro de casa una vez que nuestras temperaturas mejoren pues lo sacaremos afuera es algo muy básico la forma de plantar esto es lo único los voy a estar poniendo en estos pequeños semilleros este proceso es muy sencillo la verdad no tiene nada de lógica solo solo es poner las semillas directo en el sustrato aquí va a ser la lechuga en color verde y pues como ustedes ya saben a nosotros nos encanta y pues no tenemos casi todo el año se nos acaba de morir como cuando tuvimos la nada fuerte y pues ahorita queremos que ya venga pronto vamos a estar poniendo dos semillas por compartimiento pues voy a estar cubriendo con tierra es lo único que se tiene que hacer no se tiene que hacer mucho así que voy a trasplantar estos y antes de entrar adentro quiero mostrarles como hemos estado arreglando nuestra camilla de flores aquí le hemos puesto como este colchonado para evitar de que salgan muchas como zacate o hierba mala y pues también voy a estar plantando muy pronto mi cilantro ahí en esa parte de ahí esperemos si ya muy pronto mejore pero observen quiero mostrarles los algunas de nuestras flores que plantamos en los galones de leche no sé si recuerdan ya están saliendo y pues se los quiero mostrar todas estas que miran también que están saliendo son iris o lirios pero observen no sé si van a poder mirar estos son los lupins pueden mirar ahí una planta ahí y ya van saliendo estas plantas les gusta mucho el frío así que por esa razón están germinando ahorita porque todavía está frío pero ellos no les importa y me encanta este tipo de flores también este también ya están están empezando a germinando germinando las semillas no sé si puedan observar ahí verde en esta parte de adentro Y estos son los O también es de lo mismo Lupines Estos también Estos son los puppies Y también a ellos les encanta el frío Y observen Como lleva muchas plantas ahí Creo que las puse muy juntas Pero feliz de que lleva muchos Hasta ahorita son los únicos Que van germinando Pero ya dentro de muy poco También estaremos poniendo algo Tras de nuestras flores anuales En contenedores Y pues otro tip Que les quiero mencionar Es que si pueden ver Como la condensación de agua Que se nota Eso significa que están bien O necesitan agua Si por alguna razón No miras que tienen esta condensación Como gotas o humedad dentro Es cuando se necesita ponerle agua Así que es una manera muy fácil De saber cuando necesitan agua Cuando no le mires Estas como gotas dentro O condensación O humedad de agua Es cuando necesitan ser regadas Y pues aquí Antes de que las planté No las he regado absolutamente nada Pero si ha estado lloviendo Y pues por esta misma razón Le dejamos esto abierto Para que por ahí Le entre el agua Estos son los que acabamos De plantar ahorita Y los vamos a llevar Dentro de casa Para mostrarles Como tengo los semilleros allá Así que acompáñenme Aquí es donde tengo Todos mis semilleros Dentro de casa Como les comento Nosotros por lo mismo De que nuestro clima Es frío Pues tratamos de empezar Nuestros flores y vegetales Un poco antes de tiempo Para que de esta manera Cuando nuestro clima caliente Pues ya las plantas Vayan un poco avanzadas Y ya sacarlas directamente Afuera y plantarlas Lo que yo estoy usando Es este como un estante de metal Que se usa mucho Como para guardar cosas Y como pueden mirar Esta la tengo con luces artificiales Este año he aumentado más De hecho los otros años Solamente tenía dos de estas luces Como pueden mirar Estas son diferentes Estas no son para crecimiento Especialmente Son a cualquier luces Que puedes encontrar En la Walmart Y por cierto Son muy económicas Me costaron como 14 dólares Aquí en nuestra Walmart Y funcionan muy bien Porque el propósito de esto Es solamente para crecer Las semillas un poco Y luego sacarlas afuera No las necesitas Como para que vas a crecer Todo aquí dentro de casa Todo el tiempo Solamente es para ayudar A las semillas a crecer un poco Pero este año decidí Es por lo mismo De que necesitaba Para las suculentas Como les comento Que ya también He crecido mi colección Luego les hago un tour de eso Pero volviendo a las semilleras Este año decidí comprar luces Estas más especial Por lo mismo De que estas caben perfectamente En cambio La de arriba Pueden mirar que sale Hacia los lados Y es lo que no me gustó Como que ocupaba más espacio Y pues aquí necesitamos Como la puerta Abrirla Que es avala Garaje O garage Así que por esa razón Estuve comprando estas Estas no Costaron tan caras Y lo que me gustó Es que pues ya Trae todo preparado Que todas se conectan En un solo enchufe Porque una va conectada Con la otra Y pues así Se van conectando Y solo necesitas Un enchufe Para conectarlo A la electricidad Así que eso Me llamó mucho la atención Siento que Se mira mucho mejor Más limpio Y pues me ahorra espacio Quiero mostrarles Cómo las luces Ya la cadena No la traían incluida Yo la tuve que comprar aparte Pero ya traían estos Que se los pones Y pues ahí también Les voy a poner Como la estaba armando Y de hecho Pues ahorita Que las plantas Están muy pequeñas La luz Necesita estar muy bajita Para que ellos Agarren la suficiente luz Más o menos Como dos pulgadas De altura De la planta A como la planta Vaya creciendo Pues la luz La vamos a ir subiendo Con la cadena Esta Solo la levantamos Hacia arriba Y pues Se va a ir subiendo De esta manera Previene de que Tus plantas Se estiren Y se alarguen Y pues crezcan Más bonitas Y de hecho Pues estén listas Para cuando Nuestro clima Mejore Dejo Les muestro Aquí Las semillas Esta es Las que acabamos De plantar ahorita Y ahorita Las vamos a estar Regando Para mostrarles Estas son Las celosias O pampas Y observen Como ya llevan Ahí Como ya van Germinando Uy esto Me fascina Mirar Es muy emocionante Mirar Crecer tus propias Semillas De hecho De hecho Pueden mirar Que en este No salió Semilla Pero en este Salieron dos O lo que yo hago Voy a estar Trasplantando Una de estas Hacia este lado Pero me voy a estar Esperando Una semana Más Para ver Si no Están germinando Un poco tarde Y si no Pues lo voy a estar Pasando En la parte De abajo Estas También son Más semillas Y observen Como ya Todas van Germinando Como van Saliendo Y la verdad Que es lo Más bonito Mirarla salir Estas son La cherry Rubequia Y esta también De hecho Estas que Planteé Ahorita Soportan Temperaturas Más o menos Bajas Así que En cuanto Mi esposo Termine El invernadero Que ya dentro De muy pronto Les traigo Ese video La verdad Estoy muy emocionada Porque está quedando Muy bonito Me encanta Y pues La verdad Que lo quería Desde hace tiempo Así que Una vez que esté listo Pues vamos a Llevar estas flores Al invernadero Y aquí vamos a Seguir plantando Más Es nada más Como para Darles un inicio De que germinen Más rápido Por lo mismo De que Aquí dentro Hay califación Y se mantiene La temperatura Más caliente Y pues Una vez que ya estén Las vamos a Llevar al invernadero Y pues ahí No necesitan Luces Amigos Estos son Chiles Estos los puse Porque los chiles Se tardan Mucho más tiempo Que otras plantas En germinar Como pueden mirar Los Los germinamos Igual que las flores Y las flores Ya salieron Y estos todavía No han salido Y también Estos Necesitan Como temperaturas Más calientes Se recomienda Que para que germine La semilla Más rápido Que tu temperatura Esté entre 65 para arriba A lo cual Aquí en mi casa Siempre está En los 67 68 Y los chiles Se recomienda Que por lo menos De 70 para arriba Así que por esa razón Pues como está Abajo de los 70 Pues yo uso Es este Como un tapete Dejo Les bajo Para mostrarles Esto También va conectado A la electricidad Y si lo tocas Está caliente Así que esto Promueve más Es como más Un calentón Para que ellos Germinen más rápido Así se mira De la parte de abajo Y también son Muy económicos Ya tengo como Dos años Con estos Y pues la verdad Lo uso De esta forma Germinen tus semillas Mucho más rápido Me gusta usarlo Y la razón Que le puse Un cartón abajo Es por lo mismo De que esto es metal Y pues Añadiéndole El cartón abajo Como que ayuda Más a A mantener La El calor Arriba En la parte de arriba Que es lo que queremos Para que nuestros chiles Germinen mucho más rápido También estuve comprando Un Timer O Temporizador No sé si es la palabra Correcta Pero a lo cual Esto es que Tú le pones El tiempo Que necesita Que quieres Que esté Prendidas las luces Y ellas Automáticamente Se apagan Como yo Las suculentas Las tengo Por Ocho horas Todos los días Y automáticamente Se apagan Cuando llegan A las ocho horas Los vegetales Los acabo De Apenas Este Poner Junto Con esos Así que También se van A estar Apagando Al mismo Tiempo Y pues Eso Me facilita Mucho Porque de hecho Al principio No lo tenía Y se me olvidaba La dejaba Hasta 14 Horas Prendidas Y pues Siento Y pues Siento que es mucho más Fácil Y económico Si tienes esto Que por cierto No son nada De caros Son muy económicos Y a la vez Pues te ahorras Electricidad Para no tenerlas Todo el tiempo Gracias Gracias por haberme Acompañado Y pues Espero Y les haya servido De algo Y pues Les de algunas ideas De cómo pueden germinar Sus semillas Dentro de casa Y pues También Si ustedes No tienen Luz artificial Pero quieren Sembrar semillas Pues ahí Les dejo El video De cómo Puedes empezar Tus semillas De engalones De leche Para tener Una mejor Producción Y también Pues los invito A suscribirse Si les gustó No se les olvide Ponerle un like Y pues Gracias por estar Aquí Haberme Acompañado Otra cosa Más Si ustedes Están interesados En que les haga Un video De cómo Están Mis suculentas Dentro de casa Y también Mis plantas Pues háganmelo saber Y yo con gusto Se los hago Así que Espero que tengan Un excelente día Y cualquier pregunta Háganmelo saber Ya que me encanta Deer sus comentarios Aunque si Los leo todos Pero si Les quiero decir Últimamente No he tenido tiempo De contestarles A todos Pero estoy muy agradecida Con todos ustedes Por sus lindos comentarios Y también Por estar aquí Apoyándome Así que Mil gracias A cada uno de ustedes Que tengan Un excelente día Y un fuerte abrazo Para ustedes Feliz día Adiós Adiós